Acelena Costa, bienvenida, diputada. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Bueno, buenos días. Buenos días, bienvenida. Gracias por invitarme. No, gracias a vos. Ayer se debatió un tema importante. A ver, quiero dejar bien claro esta postura. Celebro que Laura Strata, la vicecombernadora, es impulsado de esto, que ustedes lo vienen trabajando hace tiempo. Es una lucha que reivindica la lucha, valga la redundancia, las mujeres desde hace muchísimo tiempo también es cierto, por, en general, el ámbito de la política ha sido mucho más machista. Desde ese lugar, no tengo nada que decir. Ahora, desde el lugar del siglo XX, XXI, y lo que viene, a mí me gustaría que de una vez por todas se sancione el tema del ingreso para las cuestiones públicas, ni varones, ni mujeres, ni transexuales, metrosexuales, cortos, largos, narigón, panzones, a mí la verdad, poco y nada me interesa eso. Por ahí, y miro a mis hijos, que son la nueva generación, de esas cosas, diferencias no hacen. Le importa saber si sos idóneo para el lugar que estás desempeñando. Pero bueno, ustedes lo venían trabajando en el Congreso de la Nación hace tiempo atrás y ahora se promulgó también en el Congreso local. Sí, así es. Esta ley, como bien decís, salió en la gestión del expresidente Mauricio Macri y en la vicepresidencia de Gabriela Michetti. Es la ley a nivel nacional de paridad. Y ahora logramos, a nivel provincial, que se votara la media sanción en la Cámara de Diputados de la provincia de Entre Ríos, pero es una ley un poco más integral, un poco más amplia, va más allá de la paridad solamente en las listas en la Cámara de Diputados. Nosotros, como conocemos, en Entre Ríos tenemos, según la ley, la 10.027, tenemos en los consejos deliberantes el 50 y 50 en la conformación de las listas. Pero a nivel provincial, y hoy también, como te decía, lo tenemos a nivel nacional en la lista de diputados y senadores. Pero teníamos esa deuda que acá en la provincia nos había quedado el 75-25, por decirle. Normalmente es la realidad de lo que pasa en la política argentina. Nunca ese 75-25 era a favor de la mujer. Normalmente era a favor del hombre. Eso no quiere decir que la mujer que llegó, llegó solamente por ese cupo. Nosotros entendemos que hay muchísimas mujeres que tienen la capacidad para poder llegar, pero la verdad que sentíamos que en la discusión, en la mesa, siempre había más posibilidad para que llegara el hombre que la mujer, pero por una cuestión lógica de condición, en este caso, sí de cupo. Entonces, entendemos que la ley de cupo sí es una ley que por ahí le pone un techo, seguramente. Y ojalá nos pasara que no tendríamos que estar trabajando sobre esta ley. Pero es la única posibilidad que tenemos hoy para estar sentados en la misma mesa y con la misma posibilidad para poder tomar decisiones. Entonces, desde ese punto de vista... La próxima a ser sanción por idoneidad. Ya que está el cupo femenino o masculino, puede ser por idoneidad, de exámenes, etcétera, etcétera, ¿no? Considero que eso debe ser, y eso debe ser para ambos géneros, porque... Obvio. A mí lo que no me gusta de esta situación cuando hablamos de paridad es que hablamos de esta paridad de igualdad y siempre surge la palabra mérito, idoneidad y capacidad, pero pareciera que es porque la mujer va a hacer esto. No, no, no. La paridad significa que si vamos a ir a las listas, justamente coincido con vos, que tiene que haber concurso, que tiene que haber capacidad y dignidad de ambos. Por supuesto. Pero digo, pareciera a veces como que es una justificación para que esta ley no se vuelva, ¿no? No, 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 no. Y ahí creo que... Hay una cuestión cultural de nueva concepción. Vuelvo. Mis hijos no hacen distinción entre sexos, no hacen distinción entre razas, no hacen distinción entre credos, y tampoco, y lejos están de las cuestiones ideológicas, ya están totalmente en otra generación, digital y demás. Esto hasta huele del siglo pasado. Acá lo que hay que empezar a ver es cómo se hace un país mejor, con todas las herramientas valederas y con el conocimiento, ponerlo en el lugar que corresponde, en el primer lugar. Eso es lo que yo veo de las nuevas generaciones. Pero bueno, en ese camino hay que ir ganando esas batallas. Pero hago una consultita y ya te dejo. Sergio, vos decías que no solamente es equidad de género, ¿qué cosas más aporta esta ley? Es equidad de género no solamente en las listas de la Cámara Legislativa, sino que es una ley que genera obligaciones y principios, principios de paridad de género en distintas instituciones. Bien. Las obligaciones son justamente en todos los órganos como el legislativo, o sea, el poder legislativo justamente, en las listas de gobernador y vice, en la lista de intendente y desintendente, y en las listas de juntas de gobierno también que está incorporado, y no da obligatoriedad en otros ámbitos más de la sociedad civil. Pero sí incorporamos este principio de paridad de género para que vayamos pensando justamente en una sociedad más justa y más equitativa. Sí, igualdad de oportunidades, igualdad de representaciones, dice la ley. Y te digo, yo lo celebro porque muchas veces se ha oído que dentro de la política los hombres tienden a formar camarillas y cuando hay una mujer se rompen. Se rompen, no sé por qué razón, pero se rompen. Y esto es muy, pero muy bueno, porque nos permite por ahí una postura diferente, nos permite una visión distinta, un sentir distinto por la mujer, equilibra en muchos aspectos y obviamente en este mundo que casi siempre tuvieron el monopolio de los hombres, digamos, la entidad disonante sería una mujer. Yo lo celebro, pero más allá de eso, hay quienes dicen que es sano, que la participación diversa es buena, sobre todo en la política, y esto le hace bien a la política, es sana en este sentido. ¿Compartí esta posición? Sí, sí, totalmente. Y de hecho cuando hablamos mucho con el tema de paridad, creo que justamente lo necesario acá es que trabajemos todos juntos. Y todos juntos son todos los géneros, como vos decís, y la diversidad, porque todos aportamos una visión distinta. Y eso es lo que necesita la política, además obviamente de la capacidad y donedad, pero también necesita que todas las voces sean escuchadas. Y por ahí cuando hay un cupo específico, no todas las voces son escuchadas. Entonces, lo que sí, dos segundos, contestarte a lo que decías esto, de que te suena vieja la ley. Y la verdad que sí, yo creo que estamos atrasados, yo creo que esta ley debería haber salido mucho tiempo antes. Porque si es por eso, siempre los derechos que las mujeres han conquistado han sido ya tardíos. Tengo dos minutos, Acelén, y en dos minutos tenés que responder dos preguntas. Gracias, Canal. Primero, ¿cómo es esto del 50% de descuento de impuesto de automotor para los automóviles híbridos? Sí. ¿Ese es un proyecto tuyo? Sí, sí, sí. ¿En qué consiste? Es un proyecto que presentamos, a ver, lo que nos ha generado esta situación de la pandemia es entender que estas nuevas enfermedades también vienen relacionadas también a los problemas que hay en el medio ambiente, ¿no? Ya sea por la enfermedad que tenemos hoy con el COVID, el dengue es otra enfermedad que también está relacionada, y muy relacionada a las altas temperaturas que se vienen desarrollando, y demás, todo está relacionado con el cuidado del medio ambiente. Entonces dijimos, bueno, podemos trabajar en algún proyecto que ayude a la incorporación de nuevas tecnologías, y creo que si nosotros pensamos en una provincia con desarrollo, con oportunidades, tenemos que pensar también en el futuro, ¿no? Y desde ese punto de vista vimos de qué forma podemos ayudar en todo lo que es la contaminación ambiental, y este es un proyecto específico. Es un comité muy fuerte contra los lobbies, porque acá había desarrolladores de motos eléctricas y demás, y tuvieron que irse. Sí, sí, bueno, es un proyecto justamente de incentivo para todo lo que sea la producción de nuevas tecnologías. En este caso son los autos híbridos, la idea es generar una ayuda con el 50% de la baja de impuestos en lo que sea justamente en patentamiento. Esto no solamente está pasando acá, esto no lo inventamos nosotros, nosotros lo vimos obviamente de legislación comparada, está en la ciudad de Buenos Aires, en Mendoza, en Chubut, varias provincias, en Neuquén, San Luis, Santa Fe, estamos a estar al lado, justamente están incorporando estos ayudos, estos incentivos para poder mejorar la producción, y que justamente como charlábamos fuera de cámara, nosotros teníamos acá muy cerca, entre Oro Verde y Paraná, los chicos que crearon la moto Voltu, que prácticamente se tuvieron que ir porque no tienen incentivos. Necesitamos una provincia que cree en el mañana. Nos sacan del aire la última. La cuestión partidaria, ¿por qué van para un mismo candidato en la elección del PRO y ustedes van divididos acá en la ciudad de Paraná? ¿Qué les sobra gente? Son pocos en el PRO, ¿no? No, no sobra gente. Creo que a nivel provincial coincidimos en que la lista que apoyamos y que también apoya a Rogelio Frigerio, que es la de Eduardo Caminal, es una lista conformada desde el Conceso a nivel provincial, pero a nivel local creímos que es una oportunidad para mostrar qué es lo que hay en Paraná. Normalmente, a nosotros nos pasó que no coincidíamos con la forma de hacer política que tenía el ex concejal Emanuel Gainza. Eso es bastante sabido, digamos, para los que están internamente trabajando. Y nosotros sostuvimos muchas de sus tareas y demás y labor por una cuestión de gobernabilidad y del partido. Pero creo que este partido también va creciendo y va necesitando también que los afiliados elijan qué tipo de Paraná quieren. Y desde ese punto de vista, nosotros estamos para dar la pelea en la interna local. ¿Cuándo es? En noviembre. Excelente, muchas gracias. Gracias por venir. Muchas gracias. O sea que más fácil que se dé un piquito Macri con Cristina que ver los abrazados ustedes dos. Bueno, han salido en alguna vez por abrazados, pero después diréme las distintas ideas. Bueno, está bien, por eso está la interna. No, bueno, por eso es importante. Esta es la primera vez que en Paraná va a haber interna. Eso significa que el partido está creciendo. Está bien, está bien. Y que justamente podemos. La lista que yo estoy acompañando justamente es pura y exclusiva de afiliados y creo que es la oportunidad para que los afiliados hoy puedan debatir qué tipo de partido quieren y qué tipo de candidatos quieren también. Gracias por haber venido. Y la pasen bien. Gracias a todos ustedes. Gracias, canal, por los minutitos de descuento. Chau, hasta mañana.